Si dices un, dos, tres, ya estoy aquí, por ti En este día necesito verte tan feliz Poderte ilusionar, cada deseo hacerlo realidad Te quiero regalar, todo lo que has podido imaginar Cumpleaños feliz, hoy lo vas a vivir como sueño, como sueño Cumpleaños feliz, hoy lo vas a vivir como sueño, como sueño Quiero verte reír, que lo sientas así Y conmigo a tu lado poder compartir los momentos Cada abrazo, cada beso Cumpleaños feliz, feliz, feliz Cumpleaños feliz, feliz, feliz Yo quiero estar contigo compartiendo tu emoción Llena de fantasías y alegrías ese corazón Nada podrá borrar de tu recuerdo esa sensación Yo te quiero regalar, todo lo que has podido imaginar Oh, cumpleaños feliz, hoy lo vas a vivir como sueño, como sueño Cumpleaños feliz, hoy lo vas a vivir como sueño, como sueño Quiero verte reír, hoy lo vas a vivir como sueño Quiero verte reír, que lo sientas así Y conmigo a tu lado poder compartir los momentos Cada abrazo, cada beso Cumpleaños feliz, tan feliz, tan feliz, tan feliz, feliz Cumpleaños feliz, tan 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 feliz Cumpleaños Feliz